y ese es el temor que yo tengo porque yo digo wow pero es que los falsos siempre han sido más entonces sabes que ocurrió traen a mi caída y viene el tipo que lo está aconsejando ellos han profetizado tal cosa no tú vayas a salir con una locura hable igual que ellos ah está bien ok y cuando le preguntan él dice lo mismo y el rey se pone bravo tú me estás engañando di lo que tienes que decir porque hasta el discernimiento le cayó al impío ese día porque escúcheme bien a él no le gustaba la profecía pero adentro él sentía que eso era de Dios y así hay gente que no le gusta se puede enojar pero adentro sabe que es palabra de Dios todo comienza por mí mire hay gente que si usted le dice que usted ora a Dios la gente le va a decir que usted es espiritual pero si usted le dice que Dios le habló a usted van a decir que usted es loco yo no sé la gente cree que uno puede orar y hablarle a Dios pero no cree que Dios puede hablarle a uno qué pasó con eso aquí dice que si esos profetas que estaban hablando cosas que Dios no mandó dice si ellos hubieran estado en mi secreto hubieran oído mi voz y hubieran dicho mi palabra al pueblo y el pueblo se hubiera vuelto de su mal camino entonces la culpa no es del pueblo el pueblo tiene su responsabilidad porque hay pueblo y hay pueblo hay gente que no son ovejas son abejas pero la responsabilidad primaria y primera es del profeta del sacerdote si hubieran estado en mi secreto no pero ellos queremos andar corriendo y hay gente que está corriendo con un mensaje que Dios no le dio están corriendo porque quieren correr y porque hay que llenar una agenda su nombre y entonces acomodamos a veces el mensaje para caerle bien a la gente para que nos vuelva a invitar en medio de ese escenario Dios está buscando a alguien que le alegre el corazón 22.30 y busqué entre ellos y busqué entre ellos uno busqué entre ellos uno uno que creyera que a pesar del desastre esto puede cambiar uno que dijera voy a reparar el muro espiritual el muro espiritual busqué entre ellos uno que hiciera vallado uno que se parase en la brecha y clamare y clamare y gimiera a favor de la tierra para que yo no lo destruyese y no lo hallé no lo hallé no lo hallé samakai avasai pero yo creo que aquí hay alguien que se puede parar en la brecha yo creo que aquí hay alguien que se puede parar en la brecha alguien que responda al llamado de Dios y que diga yo me voy a parar en la brecha yo voy a clamar por mi ciudad yo voy a clamar por mi país yo voy a gemir por mi pueblo no ¡No!